Ricky Van Bonswinkel lleva poco en Sevilla pero desde el inicio quiere integrarse en el ritmo de vida de la ciudad. Tan fácil lo quiere poner que hasta se conforma con un diminutivo. El holandés llegó cedido el último día de mercado y todavía se está adaptando a su nuevo equipo. Aunque ha tenido alguna lesión, Ricky esperaba tener algo más de protagonismo. Otro al que se le suponía más minutos era Rafael Van der Baer. Ricky sabe que el holandés justificará su fichaje. El delantero ha pasado por varios equipos aunque su mejor momento lo vivió en el Sporting de Lisboa hace tres temporadas llegando a la semifinal de la Europa League. En ese proceso de adaptación su español es más que digno. ¿Cuántas horas? En todo tres o cuatro. Sí. Yo he intentado lo mejor. Yo realmente quiero hablar la lengua española, así que sigo todas las clases y trabajo muy difícil para conseguir mi español. Pepe Melo ha entrenado en Inglaterra. ¿Cómo es su inglés? Es peor que el mío. Es peor que el mío. Es peor que el mío. He estado un poco más en Inglaterra. Así que mi inglés también debería ser mejor. Se atreva a saludar al estilo sevillano, a pedir la pelota a Joaquín, pero sobre todo quiere marcar su primer gol cuanto antes. ¿Crees que vas a ganar en Granada contra Granada? Por supuesto. Voy a usar este. Ok. Si vas a ganar un gran gol, ¿vale? Valle Golazo Niño. Exacto. ¿Cómo lo llamamos en inglés? Como Pana. Ok. En España tenemos varias formas para decirlo. Como Túnel, que es más de Madrid. Caño. Pero aquí en Sevilla decimos Cachita. Cachita. Ok. Y mi arma, ¿qué es mi arma? Voy a explicarlo un poco más tarde. Mi arma es como Dürr, pero es típico de Sevilla. Ok. Si estás entrenando y haces Cana o Cachita en Sevilla, tú, Bruno, tienes que decir a tu Bruno. Bruno, vaya Cachita, mi arma. Ok. Si quieres, ¿puedes decir eso? Cachita, mi arma. Cachita. 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 Mi arma. Vaya Cachita, mi arma. Ah, exacto. Sí. Ahí vamos. Incluso, si está en el banquillo mucho tiempo, ya sabe cómo decirle a Pepe Mel que lo saque. Sácame un ratito, por favor. Exacto. Lo que no puede dejar pasar es aprender lo que todo bético debe saber. Viva Betis, man, que pierda. Muy bien. Ahí vamos, Ricky. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Adiós. 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 Adiós.